Durante un encuentro de tercera división en Bulgaria, un futbolista a lo que ni el chanfle en sus películas, el hacer tiempo a base de trampa. Y es que el jugador Jordan Apostolov quería consumir tiempo, se hizo lesionado y cuando ya estaba arriba de la camilla se dejó caer. Jordan Apostolov, jugador del PFC Balkan, hizo el ridículo que se ha hecho viral por antideportivo. Su equipo ganaba 2-1 y al minuto 93 de juego quiso que terminara el duelo. La polémica se armó, pero después de tirarse y nuevamente ser cargado por los camilleros, un integrante del cuerpo médico le cayó encima y por poco lo lastima de verdad en sus pies. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!